Hola, yo soy Charly Rodríguez, bueno hoy estamos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, es 11 de diciembre, son las 11 20 de la noche y bueno vamos a hacer este recorrido junto con los peregrinos que vienen justamente a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, así que vamos a conocer sus historias y mucha gente viene acá peregrinando de diferentes partes de la Ciudad de México y del país, bueno y encontramos aquí a la señora Gabriela Gutiérrez que está regalando café, pan a los peregrinos. Ya tenemos como 20 años desde que me casé con mi esposo, su mami tenía esa tradición y cada año venimos en familia a regalar un poquito de lo mucho que la Virgen nos da durante el año. Dos ollas de café, traemos bolillo, traemos pan de dulce y traemos dos ollas de tamales también. Se están regalando por ahí algunas prendas. Juntamos la ropa durante todo el año, ropa que está en muy buen estado pero por X o Y razón pues ya no la usamos, a veces la acumulamos ahí en el closet pero está en buen estado, hay mucha gente que viene de provincia y que no tiene tal vez los recursos y se las damos, las guardamos todo el año precisamente para dárselas un suetercito, una playerita y yo creo que sí les sirve. Gracias a ella pues estoy con vida, estoy con salud, estoy con mi familia y de hecho vengo con toda mi familia. Mi esposa, mi hijo, traen agua, traen tacos de canasta. Nosotros lo que hacemos al igual que dar ropa pues vinimos a dar tacos de canasta, también repartimos aguas y pues personalmente yo vengo y apoyo a mi papá porque pues la Virgen nos ha cumplido muchos milagros, nos ha ayudado muchas cosas y creemos que la mejor manera de regresar algo o un poco de lo que ella nos ha dado pues es ayudando a más gente que lo necesita. Así es, creemos en la Virgen de Guadalupe y es nuestra primera vez que lo estamos dando aquí. ¿Desde dónde vienen amigos ustedes? ¿Aquí es de Chiapas? No, de Chiapas, aquí es por Madena Contreras. ¿Por qué son devotos de la Virgen de Guadalupe? Sí, porque nos ha hecho milagros. Nos llamó la atención que viene, ¿es tu mamá o quién es? Es mi mamá. Es tu mamá. ¿Y si esperas llegar ahorita antes de las 12 o no importa? No, no importa, lo importante es llegar. ¿Desde dónde vienen ustedes? Venimos de aquí en Iztapalapa. ¿Iztapalapa? ¿Todos los años vienen? Sí, bueno yo sí, ahorita por mi mamá pues lleva dos años, bueno, hace como un año creo. Bueno, como tuvo una pequeña complicación, una operación, se da cuenta que de la noche a la mañana apenas nos dijo, ¿sabes qué? Quiero ir, quiero ir. Y le digo, bueno, está bien, digo. Como ahorita no puede caminar, pues no al 100, digamos. Claro, pero la traes. La trae, ahora sí que ya me dijo, no, quiero ir, me vas a llevar, igual. Y ya di cuenta que ahorita pues viene a dar gracias, porque pues gracias a Dios la tenemos todavía aquí con nosotros. A pesar de lo que le pasó, Dios viene a dar gracias de que está aquí. ¿Y echándole ganas o así que? Estamos apenas como a las, como a las ocho y media, más o menos. Ocho y media. Así que, un abrazo. Éxito y buen camino. Gracias, igual. Gracias. Adiós, gracias. ¿De dónde viene, jefa? Chiapas. Desde Chiapas. Colonia Santa Rosalía, municipio, geocomitán. ¿Y usted cree en la Virgen de Guadalupe? Sí. ¿Cómo no lo va a colectar? Tengo milagros porque lo sacó a mi hijo en la cárcel. ¿Por eso viene? Le dieron de 40 años de sentencia, por eso vengo, vine a llorar en la hijecita. ¿Cuántos años tiene viniendo a la basílica? Primer año. ¿Es su primer año? Sí, pero estuve viniendo cuando estuvo en la cárcel mi hijo. ¿Y le hizo el milagro de sacarlo de la cárcel? Me lo sacó porque le dieron 40 años de sentencia y nosotros somos pobres, no teníamos dinero. Y mi mamá Lupita sí me lo hizo el milagro. ¿Le hizo el milagrito? Pero muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que le hizo el milagro y lo mejor es agradecerle. Muchas gracias. Es la que queremos, por eso estamos caminando. Claro que sí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Margarita Hernández Gómez. Margarita Hernández. Muchas gracias por su testimonio. Mi esposo también. Ah, también su esposo. Sí, ya habíamos visto a su hijo, pero iba bien apurado, no quería salir, pero mire, mejor usted nos compartió su experiencia. Su experiencia. Es el más chiquito, se fue en la cárcel. Él fue el que, él fue el que liberó. Qué bueno. Él lo liberó mamá Lupita. Bendita la Virgen. Bendita, a ella lo lloro porque me lo hizo milagro. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí están las luces, le vale 10 pesos. Bueno, ya casi son las 12 de la noche y bueno, nosotros vamos todavía aquí en el camino de los peregrinos. Yo creo que ya no alcanzamos a llegar a las 12, pero bueno, a la hora que lleguemos no hay problema porque lo importante es estar allá, documentarlo y vivir un poquito de lo que la gente, de lo que los peregrinos, los devotos de la Virgen de Guadalupe, pues hacen año con año aquí en México. ¡Venimos desde Ameca, Ameca, salimos a las 6 de la tarde, somos 15 integrantes. Muchos integrantes venimos aquí por devoción a la Virgen de Guadalupe, por la creencia de la Virgen y cada año venimos en bicicleta a visitarla. Con este, para mí es el segundo, pero varios compañeros ya son varios, ya llevan varios años viniendo. Una de las cosas que normalmente vemos nosotros que estamos aquí cerca de la Basílica de Guadalupe y es que muchos de los peregrinos duermen aquí, pernoctan acá en casas de campaña, buscan cualquier lugar para poder pasar la noche, porque vienen desde lugares muy distantes. Entonces, imagínense caminar por kilómetros por días y pues traen sus casas de campaña para poder descansar un poco y después volver a sus lugares de origen. Bueno, y nos encontramos este puesto de CPR que nos comentan, es un servicio voluntario particular que le está prestando servicio a la Alcaldía. Gustavo Amadero. Servido Alejandro Anaya, director general de CPR. Tenemos nosotros bastantes años participando con la delegación, de manera gratuita, y pues realmente son dolores de pie, de cabeza, algunas crisis hipertensivas, hace rato nos llegó un paciente con hiperglucemia, con la glucosa alta, pero la mayoría son dolor de pies, de rótulas, gracias por el caminar, es la manera de dar gracias a la Virgen de todo lo que nos da en el año, y por eso sé que ese servicio es gratuito y voluntario para toda la gente que venga. De joven, de chico, fui de un grupo de rescate voluntario, y así es como lo cubríamos antes, ya como CPR, como tal, como mi empresa, es el tiempo que tenemos. Pues muchísimas gracias y una labor esencial y destacada para los peregrinos. Les agradezco. Muchas gracias. Bueno, y nos encontramos acá con una familia que ya montó aquí su casita de campaña. Platíquenos, ¿desde dónde vienen? ¿Cuándo salieron? Desde los Reyes La Paz. Desde los Reyes La Paz, ok. Hoy, salimos hoy, la mañana como a las 11 de la mañana, mi familia, mi hermana, todos los que están acostados. Ellos son sus hijos. Sí, ellos son mis niños, se han ayudado mucho, se han hecho muchos milagros. Por ejemplo, a mí me levantó de la cama, que tuve un accidente, me atropellaron y me ayudó a caminar. Sí, pues ya nos regresamos, ya mañana en transporte. En camioncito. Sí, ya. Vale, pues muchas gracias por su testimonio y pues a dormir rico. Sí, gracias. El día de hoy y mañana a ver a la Virgen. A la Virgen. Y acá mi amigo que se esté escondiendo, que salude al final. Bueno, y no solo café, tamales, pan, aquí hay una familia que está regalando taquitos al pastor. Nosotros hasta tequila regalamos. Hasta tequila. Y como es muy cooperador, aquí vamos a platicar con ella. Buenas noches, ¿cómo se llama usted? Amelia. ¿Amelia qué? Candelero Ramírez. ¿Y usted te está regalando acá los tacos? No, ya nosotros regalamos, ahorita ya somos comensales, pero sí regalamos juguitos, aguas, tequila. Nos gusta apoyar a la gente que viene de lejos y no trae ni para un agua. Les regalamos bonafinas también a los niñitos. Y a mi esposa, que es el que... ¿Quién es el? El devoto. El más devoto. Ajá, exacto. Perfecto. ¿Y dónde está aquí el esposo? A ver, platícanos. Acá está el esposo, mira, y con mi bebé. Con tu bebé. Le hablan a Antonio. Echando taquito, echando taquito de suadero. Perfecto, muchas gracias por el testimonio. Eva Gallegos Robledo. Yo ya tengo casi cerca de siete años quedándome aquí para las mañanitas de la Virgen. Peregrina. ¿Y desde dónde vienen ustedes? De Puebla. Desde Puebla, caminando. Desde Puebla, caminando y pues apenas vamos a sacar para mañana. Estoy desde ayer. ¿Y cuándo se vinieron desde Puebla? Nos venimos desde el martes. Estuvimos haciendo paradas, paradas, paradas. ¿De la capital de Puebla o de dónde? De la capital de Puebla. ¿Cuántas horas se hacen más o menos y cómo es el trayecto? Platícanos. No, nos hicimos como día y medio, caminando y descansando. ¿Y dónde se duermen? ¿Cómo le hacen para la comida? Tenemos una casita de campaña acá y es donde nos quedamos, en casa de campaña. ¿Y ahorita se van a quedar a dormir ahí? Sí. Ya mañana nos despedimos de la Virgen y allá para casita. Ya de regreso en camincito. Ya de regreso en casita. Creo en ella. Creo en ella y el día que estuve yo en mi parto mala, yo le dije que iba a ponerle a mi hijo Lupito. ¿Y su hijo se llama Guadalupe? Sí, muy orgullosa porque veo que vienen y vienen y vienen a verlos los peregrinos. Muchísimas gracias y buen regreso. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Miren acá la fila de gente que está, porque están regalando. ¿Qué es lo que regala, jefe? Buenas noches. Buenas noches, taquitos de chuleta, de bisté, de lorganiza. Todo regalado. Todo regalado. ¿Desde dónde vienen ustedes? De Chalco. De Chalco. De Chalco, Estado de México. ¿Son devotos de la Virgen? Sí. ¿Por qué regalan cosas? Platícanos. Por agradecimiento a los milagros que nos hace, de que nos mantiene con vida. Estamos, este, más que nada agradecidos. Hemos tenido unos percances y miren, aquí estamos. Qué bueno. ¿Y desde cuándo ustedes hacen esto? ¿Cuántos años tienen regalando acá? Ya llevamos tiempo. Estábamos en la pista, pero ahora quisimos venir hasta acá. Hasta acá. Llevamos. ¿Cuántos años? ¿Diez años? ¿Ocho años? ¿Ocho años? Ocho años, sí. Ya llevamos rato. Qué bonita labor y, bueno, pues muchas gracias por apoyar a los peregrinos por acá. Mire, estamos mientras estemos, miren aquí, vamos a andar. Muchas gracias. Y, bueno, es una tradición que en México tenemos muy arraigada. El pueblo mexicano es 100% guadalupano. Bueno, pues ya estamos cada vez más cerca de llegar a la Basílica de Guadalupe, después de caminar algo así como hora y media, en este pequeño tramo en donde, pues venimos acompañando a los peregrinos, mucha gente que viene desde Puebla, Tlaxcala, Estado de México. Y, bueno, solamente para ver, para acompañar a la Virgen de Guadalupe en este día tan importante para los mexicanos. Bueno, y estamos ya a unos pasitos de la Basílica y justo es el punto donde la cantidad de gente que viene a peregrinar, que viene a visitar a la Virgen de Guadalupe, es tal que ya no se puede pasar. Están haciendo aquí una fila larga para poder aproximarse, para poder estar cerca de ella en su día. No alcanzamos a llegar hasta la Basílica de Guadalupe por la cantidad de gente que hay acá esperando. Pero, bueno, nosotros vamos a regresar el día de mañana acá a la Basílica para documentar todo lo que sucede el día de la Virgen de Guadalupe. También en esta zona de Misterios detectamos que hay algunos camiones que van para Xochimilco, para varios lugares, para Iztapalapa ya escuchamos, así de que ya no tendremos que caminar para nuestra casa, a pesar de que no estamos tan lejos. Muchos de los peregrinos que vinieron esta noche, pues ya están emprendiendo su regreso. Bueno, ya bajamos del camión que nos trajo de regreso justo al punto donde empezamos esta caminata. Son aproximadamente las 2 de la mañana. Y bueno, mañana vamos a regresar a la Basílica para seguir documentando.